Hola a todos y bienvenidos al canal como Leo. Ahora les tengo este consejo sobre cómo hacer unos padrísimos y fáciles adornos para esta navidad y lo mejor de todo es que se hacen reciclando cartón. Sé que a todos sus familiares y amigos les van a encantar, así que veamos que necesitaremos para hacerlos. Vamos a necesitar varios pedazos de cartón, pueden ser de diferentes colores o grosores. Unas tijeras para recortarlos, un plumón o lápiz, pegamento blanco, unos pinceles o brochas y las pinturas que ustedes vayan a utilizar. En este caso yo reutilizo la verde del proyecto pasado, así que como ven todo lo que compren les será útil para varias ocasiones. Ahora veamos cómo se hace. Primero que nada tomamos nuestro primer pedazo de cartón y marcamos con nuestro plumón la figura que ustedes quieran hacer. Yo en este caso voy a hacer un típico árbol aunque la verdad no dibujo muy bien, pero sé que a ustedes les quedará mucho mejor. Después tomamos nuestras tijeras y lo recortamos lo más exacto que podamos ya que esta será nuestra plantilla para hacer todos los demás. Ya que lo hayamos recortado por completo, ahora lo ponemos encima de otro de nuestros cartones y lo marcamos exactamente a la medida. Puede que varíe un poco porque estamos pintando afuera del contorno, pero por eso esta será nuestra plantilla. Después de la misma manera recortamos la figura lo mejor que podamos y esto lo vamos a hacer por lo menos unas 6 a 10 veces, por eso les comentaba que si necesitamos varios pedazos. Pero ya que terminen de recortar todos, deberían de tener algo más o menos así. Yo en este caso utilicé 10 pero pueden hacerlo tan grueso como ustedes quieran. Ahora tomamos nuestro pegamento y le ponemos a una de las figuras procurando poner más en las orillas ya que eso es lo que queremos que quede bien pegado. Después ponen una encima pero un poco desalineada o en mi caso a la derecha. Esto lo hacemos para darle un efecto como de movimiento y para crear profundidad, pero también las pueden pegar todas parejas. Sigan haciendo lo mismo con las demás, siempre dejando esa separación si es que lo van a hacer con el efecto. Y cuando lo terminen deberían de tener algo más o menos así como se ve en pantalla. No se preocupen por las marcas ya que irá pintado. Ya solo pónganlo sobre algún papel o cartón para no manchar donde lo estén haciendo y píntenlo del color que ustedes quieran. En este caso verde ya que es un arbolito de navidad, pero puede ser del color que más les guste. Tengan especial atención en pintar las orillas ya que si no se verá el color del cartón. Ahora déjenlo secar y por lo menos denle unas dos manos a cada lado para que agarre bien el color. Ya que se haya secado por completo, solo tomen sus demás pinturas y adórnenlo como ustedes gusten. Yo en este caso solo le pinto el tronco café y le doy unos detalles como unas tipo guirnarlas en el ancho de este. Y con las demás pinturas solo remarco unas tipo esferas, pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes gusten. Ponerle estampas, foamy, lentejuela, etc. Solo recuerden que si ponen algo en la orilla replíquenlo en los demás pedazos de cartón para que le dé el efecto deseado. Esto solo háganlo si pusieron algo en la orilla como yo en este caso el color dorado. Pero ya terminado se verá más o menos así. Ya solo déjenlo secar por unos minutos. Yo previamente había recortado y pintado una base para este árbol, ya que si lo hacemos así no se quedará parado por sí solo. Entonces solo tomen un poco de silicón y péguenlo en esta. Solo esperen unos segundos a que se seque y como ven ya queda padrísimo y listo para usarse. Ahora, pero pueden hacer todo tipo de figuras, como en este caso un muñeco de nieve. Solo márquenlo en su cartón, tomen sus tijeras y recorten todas las partes que vayan a usar, que en este caso son 12. Ahora tomen su pegamento y junten todos los pedazos dejando el mismo espacio que hicimos en el árbol, solo que aquí con la variación de que también lo vamos a inclinar un poco como si se estuviera haciendo un lado o en círculo. Peguen todos y déjenlo secar para que no se zafen. Ahora tomen su pintura blanca en este caso y pásenla todo el cartón incluyendo las orillas tal como lo hicimos anteriormente. De la misma forma dejen secar y denle unas dos manos de pintura por lo menos. Ya que se haya secado, yo en este caso lo recorté de la parte de abajo para que pueda estar parado, pero al igual le pueden hacer una base. Como no tenía pintura negra, le pinto los característicos ojos, la boca y sus botones con un plumón permanente, pero lo pueden hacer con foamy, plástico, tela, etc. Y ahora con otro color le pinto una bufanda para darle el toque final, pero más o menos se debería de ver como se muestra en pantalla. Ahora veamos como quedan ya juntos. Como ven quedan padrísimos y se ve perfectamente ese efecto de movimiento o profundidad que les decía. Ya ustedes los pueden decorar como más les guste, pero es un muy bonito adorno para estas fechas que aparte de ser muy barato y fácil de hacer, es totalmente personalizable, ya que lo pueden hacer de la figura o personaje que ustedes quieran y así su casa se verá totalmente diferente a las demás y con su propio toque. Y les aseguro que nadie tendrá uno completamente igual. Y lo mejor de todo es que solo fue reciclando un poco de cartón, pegamento y pintura que son cosas que por lo general ya tenemos en casa. Y más si siguen estos videos. Así que háganlos y mándenme sus fotos a cualquiera de nuestras redes sociales para publicarlas. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a Felipe 12 y Dani Gómez que son grandes seguidores. Gracias por el apoyo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias.